Hola, los saludo muy especialmente desde la Universidad de Icesi en Cali. En las próximas semanas vamos a estar de gira por todo el suroccidente. Vamos a estar en Pasto, en Popayán, en Pereira, en Palmira. Terminaremos en Cali buscando profesionales que quieren llevar su perfil a otro nivel en diferentes disciplinas. Hablando de nuestras especializaciones, maestrías, presenciales y virtuales, doctorados y micromaestrías. Icesi es una universidad que ofrece una formación de primerísima calidad con perspectiva internacional que tiene una conexión inigualable con empresas y organizaciones, una red de graduados en el mundo entero. Y es una universidad diversa donde personas de cualquier origen se pueden sentir muy cómodas. Así que los invitamos a que se acerquen a donde vamos a estar, a que van a estar oyendo pautas nuestras y viéndolas y que se metan a nuestra página, a nuestras redes sociales a conocer más de Icesi. Y hoy, además, tuvimos la magnífica noticia de que Times Higher Education, del periódico The Times de Londres, nos ubicó como la mejor universidad de Colombia, cosa que nos llena de orgullo. Entonces, hasta pronto y ya nos vemos en la gira Icesi. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!